Hemos tenido la reunión con toda la estructura educativa y decirles que iniciamos en situaciones totalmente diferentes, que iniciamos con una educación a distancia, pero con el compromiso maestros, estructura educativa y padres de familia de darle un apoyo a nuestros alumnos, a sus hijos, para que continúen adquiriendo los conocimientos en los grados que les toca en este ciclo escolar. Quiero tener la comunicación con el maestro para que puedan definir la forma de trabajo. Si bien es cierto que el gobierno federal, el gobierno del estado, establece los canales ya de televisión y de radio, es importantísimo la comunicación con el maestro y el maestro con el padre de familia. Además, ya en el hogar, en el entorno familiar, definitivamente que se van a presentar diversos y distintos entornos familiares. ¿Qué es lo que tiene que hacer el padre? Yo diría que como si estuviéramos o fuéramos a ir a la escuela, levantar a nuestro hijo, asearlo, asearlo, tenerle la ropa adecuada de presentación, va a estar en una presentación, tenerle su espacio en donde él pueda estar cómodo y con sus libros y con sus útiles a la mano, escuchar, guardar el silencio en el hogar, estar pendientes. Si va a haber una persona con ellos, estar pendientes de ser posible al teléfono del maestro por si existe alguna duda. Si no fuera así, si se toma nota nada más de los temas a dar, posteriormente comunicarse con el maestro para preguntar si hay algunas dudas o algunas tareas.